Tienes que correr a tu tienda de Walgreens más cercana y revisar el área de electrónicos ya que están teniendo hasta un 90% de descuento en lo que es audífonos y tableros para la computadora, mouses y bases para poner tu teléfono en el carro y algunos cables para cargar teléfonos y las cositas que van atrás para poner el teléfono para que lo puedas detener con tus deditos. Miren esos audífonos que bonitos de niño con un 90% de descuento, estos audífonos miren que bonitos están. Corran a su tienda y revisen, pero ahí les tocará verificar qué es lo que ellos tienen al 90% porque yo estuve visitando mis tiendas de aquí de alrededor y aunque el código de barras es el mismo, en unas tiendas no están al 90% pero cada una tiene su 90% de descuento. En algunas tienen los audífonos, en algunas otras los cables o las memorias, los tableros para la computadora, así que les tocará revisar en la de ustedes qué es lo que tienen al 90% de descuento. Miren estos por un dólar. Así que revisen si les interesa todos estos productos, recuerden que a precios regular están súper caros, tenemos que aprovechar cuando están al 90% de descuento. Solo por un dólar y centavitos, lo más caro fueron los audífonos que costaban 40 dólares, me costaron por 3 y centavitos. Yo creo que es un excelente precio, miren estos estaban por un dólar, los despertadores o no sé, el reloj como ustedes le quieran llamar. Por tan solo un dólar, los ratoncitos también miren, por 1.99, los teclados por 2.69. Miren todo eso nos estuvimos trayendo, si les gusta pues revender estos productos ya saben hay que aprovechar al 90% de descuento, así que visiten sus tiendas y verifiquen qué es lo que ellos tienen al 90% de descuento. Como les comentaba, en algunas tiendas tienen algunos productos y en algunas otras tiendas otros productos, pero ahí les tocará revisar a ustedes qué es lo que tienen en sus tiendas. Y aunque les digo que el código de barra será igual en las demás tiendas, en algunos productos no los tenían, pero sí tenían su 90% en otros accesorios. Miren aquí les muestro mi recibo, miren, 2.58, 3.69. Esos estaban por un dólar, esos cablecitos para cargar o conectar audífonos. Miren aquí está este otro de los 3.69 de los audífonos, miren. De estos, esos que están los 3.69, perdón. Así que corran, espero que les sirva esta información. Si van a andar por ahí realizando sus ofertas en la tienda de Walgreens, pues revisen esta área de los electrónicos y aprovechen. No te olvides de darle like, corazoncito, compartir y sígueme para más.